¿A qué venís, Trolly? ¿Os ha mojado la lluvia? No, hemos llegado justo a tiempo. Siéntate. Tienes que prometerme que no vas a dejar que la tristeza te gane. No sé cómo se hace eso. Tú lo acabas de hacer, saliendo de casa con Mike. No sé si voy a poder encargarme de él. No lo entiendes, Trolly. Tú no cuidarás de él si no van a cuidar del uno al otro, como nosotros lo hemos hecho. ¿Entiendes? Yo tampoco creía que iba a hacer cosas así. Que me iba a quedar ahí para siempre, pero tú me sacaste. Y todas las gracias por eso. Que me has dado esta vida, esta vida genial y todas las gracias. No durará como he querido, pero ha valido la pena. Sí, ha merecido la pena. Apareciste en mi vida por un motivo. Y si Mike apareció, es por otro motivo. Sí. También quiero hablar con Mike. ¿Puedes decirle que venga? No estaba espiando, ¿eh? Ven, Mike. No tienes que tener miedo, Mike. Somos tus amigos. Y siempre nos hablemos. No te vas a poner bien. Ahora ustedes tienen que ser fuertes. Sé que tú eres fuerte. Trolly cuidará de ti y tú cuidarás de él. No tengas miedo, Mike. Y no pares de soñar. ¿Te recuerdas el diamante que te regalé? Sí. Va a guiar tu camino. No estés triste, Mike. Sonríe más. Sonríe más.